Música 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 Después de tantos tiempos, mira dónde estamos Sin ti no sueño, y así no te amamos ¿Por qué llevaste? Para quedarte Y ahora sin ti no ponga ninguna parte Que ponga música, yo quiero bailarte Y me diré que lo que vamos a amarte Porque mis ojos son sus labios, chiquito Que nunca se dan de esta luna Y ahora sin ti no se dan de esta luna Y ahora sin ti no se dan de esta luna Y ahora sin ti no se dan de esta luna Y así contigo mi amor, con la besada de amor Solo, solo no te amas Que bajamos la noche en el mundo en la calle La gente no siente, pero no te amas Y así contigo mi amor, todo me sabe mejor Yo no quiero que te doy Y así contigo mi amor, todo me sabe mejor Vamos con una cebada, pegamos una noche, mandando una chata No quiero y no quiero y me pregunto, ¿qué pasa? Y estoy con timón, no me sale mejor, solo quiero mi amor Márchate, bóchate, bóchate. Somos la copa y el vino, y lloramos juntos, dejó el pelo mío Contigo, acabamos, ahora morimos Y estoy con timón, no me sale mejor, solo quiero y no te vayas Llevamos la noche, bailando una chata, la gente lo siente, me va a decir pasada Y estoy con timón, no me sale mejor, solo quiero y no quiero y no quiero y no